Sí, sí, da muchos repelús, tío. Dios. Fíjate, tío. Está todo como apulgarado, tío. Dios. Señores, las imágenes que vais a ver a continuación van a dar la vuelta al mundo. Yo al principio, bueno, no daba crédito a lo que estaba diciendo este señor. Pensé que estaba mintiendo o se estaba riendo de mí. Pero me aseguró de que si yo quedaba con él, me daría un tarro con el cuerpo del duende dentro. Así que estuve pensándomelo si sería alguna especie de trampa o alguna broma. Pero bueno, por curiosidad digo, mira, estuve hablando con él así de demás cosas y me pareció un buen tipo y digo, bueno, vamos a quedar con él. Voy a ir a su casa a ver qué es lo que tiene en el tarro. Porque él decía que lo tenía metido en un tarro. Total, que quedé con él. Y cuando me enseñó el tarro, la verdad que flipé. El tarro lo tenéis aquí, metido en esta bolsa. Ahora lo vamos a ver. Vamos a esperar a que venga Pepito para enseñárselo porque la verdad que él no lo ha visto y va a flipar cuando lo vea. Deciros que yo nunca había visto un duende como ese. Me parece que está como momificado. Ahora lo vais a ver al detalle. Vamos a acercarlo bien la cámara para que lo veáis. Y le pregunté al hombre que dónde había encontrado este ser. Me dijo que lo había encontrado en el bosque y que fue una mañana de mucha lluvia. O sea, él estaba paseando a su perro por el bosque y su perro se fue hacia algo y empezó a ladrarle. Y entonces él se acercó y se encontró este cuerpo. Al parecer debe tener... No se sabe si es que está momificado, si está como embalsamado. Es que es muy raro porque tiene todo el cuerpo lleno de una especie de hongos. Es muy raro. Sé que estáis impacientes por verlo, pero ya os digo. En el momento que venga Pepito, lo voy a enseñar. Recibido, Pepe. Ya he llegado al bosque. Tengo aquí el cuerpo del duende. Recibido. Voy para allá. Pues ya viene, señores. La verdad es que vamos a alucinar todo, señores. Cuando abramos esto. Ya os digo que está metido en un bote de plástico. Se nos ha metido alguien. Vamos a apagarlo porque se nos está metiendo otra señal de alguien. Vamos a dejar el walkie aquí. Y vamos a esperar a Pepe, que creo que está viniendo de la parte de arriba del bosque. Guau. Estoy impaciente por enseñárselo. Señores, acaba de venir Pepito. Estoy muy nervioso, eh. Deciros, uno de... Vas a flipar, tío. Yo pensé sinceramente que era todo una broma. Pero cuando yo vi el cuerpo ahí como... Es que está como momificado, tío. Cuando lo veas vas a flipar. Lo tengo ahí dentro de esa bolsa. Tiene el tamaño de los mismos duendes que... Sí, más o menos. Pero el color es distinto. Es que no sé si es que está momificado o si es otro tipo de duende. Pero creo que es otro tipo de duende porque tiene algo raro en la cabeza, tío. Como un apéndice que le cuelga, tío. ¿Te dijo cuánto tiempo lleva con él o no te ha dado mucha especificación? Pues me dijo que lo encontró alrededor de hace unas dos semanas más o menos, me dijo. Guau, es impresionante, chicos. Vamos a ver la relación entre todos. ¿Qué lo tienes ahí dentro? Lo tengo ahí dentro de la bolsa y está dentro de un bote. ¿Ah, dentro de un bote? De un bote, está así. Un bote negro. Pues, señores, ha llegado el momento de ver esto. Estas imágenes que estáis a punto de ver son únicas y van a dar la vuelta al mundo, señores. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. De no desmantelar nada porque el cuerpo se ve bastante endeble a pesar de que está como... ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío, Ramón! ¡Dios! Da miedo, ¿eh? Da miedo y... O sea, flipa. ¿Tu GoPro, tío? Mira, mira, está aquí tu GoPro, tío. Se te ha caído. Ten cuidado. ¡Dios! Sí, sí, da mucho repeluz, tío. ¡Dios! Fíjate, tío. Está todo como apulgarado, tío. ¡Dios! Pero es raro, tío. Está como momificado. Mira lo que tiene arriba, tío. El apéndice que le cuelga de la cabeza. Esto tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, tío. Mira todo el pelo, parece que se le ha caído, tío. Fíjate, tío. Parece... ¡Guau, tío! Es que es flipante, tío. A mí lo que me llama la atención es el apéndice que tiene en la cabeza, tío, que le cuelga. Yo nunca había visto algo igual. Yo aquí, en este bote, mi tío. Aquí me lo digo. Tiene que tener muchísimo tiempo aquí en el bote. Fíjate lo que está soltando hasta el bote, tío. No sé, está soltando humedad, tío. Tiene el bote. ¡Guau, tío! Es impresionante, tío. Y fijaros, señores, el apéndice que tiene en la cabeza, ¿eh? Y aún conserva la tierra, tío. Pues me contó este hombre de que fue su perra. Su perro es el que lo encontró. Empezó a ladrarle algo y entonces le llamó la atención, se acercó y se encontró este cuervo. Y dice que no sabe y no tiene ni idea de qué puede ser. Fijaos aquí, tío, como de la manera que él puso al... Lo apoyó aquí, tío. Mira, fíjate, es que es impresionante. Es que, tío, es impresionante, Ramón, tío. Fíjate la manera que lo tumbó en el bote, tío, ¿eh? Es impresionante, tío. Está como sentado, ¿a que sí? Sí, 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 sí. ¡Guau! Yo la verdad es que he flipado, tío, cuando lo vi. Creo que muy pronto se va a descomponer esto, ¿eh? Creo que poco le falta, tío. Fíjate cómo está todo, ¿eh? Es muy raro, tío. Muy raro. Yo nunca había visto algo igual. Yo nunca había visto algo igual, tío. Y arriba, mira, fíjate arriba, tío. Tiene como si las partes del cráneo fueran más duras o algo. Y todavía no se han llegado a descomponer, tío. Sí, sí, sí. Es muy raro, tío. Me llama la atención lo apulgarao que está el cuerpo, tío. Se está descomponiendo. Esto le falta poco. Creo que es la primera vez que se ha visto esto. Señores, para intentar conservar el cuerpo, acabamos de ir a la tienda a comprar formol y se lo hemos vertido. El problema es que con la tierra ha adquirido este color blanco. Vamos, no. Apenas se ve el duende. Quiero que os fijéis, Ramón, que mirad cómo lleva la camiseta. Hemos echado un líquido un poco fuerte, ¿no, Ramón? Olía. Formol, tío. Y además que esto no se puede oler, tío. Es un cadáver, tío. Huele fatal. Huele fatal. Ha dejado un olor aquí impresionante. Mira, es impresionante. ¿Tú por qué llevas la mascarilla? Pero yo lo estoy flipando del olor, tío. Fijaos todo el cuerpo del duende. Es impresionante, chicos. Y mira, todavía está haciendo efecto, parece. Y como que lo está incluso... Es que ha sido por la tierra, tío. Que él ha manchado todo, tío. No sé si ha sido buena idea. Lo mismo cuando repose, se va a ver bien. Pero es que si lo hubiéramos dejado así, se hubiera descompuesto. Incluso llevo la mascarilla y huelo todavía ese líquido. Sí, sí, sí. Es que hay un olor aquí, señores. O sea, mirad cómo estoy yo. Te invito por qué he llevado la mascarilla. Pero es que hay un olor impresionante. Le hemos echado el formol y a ver si se nos conserva el cuerpo. Guau. Porque esto es un... Es impresionante, tío. Te os juro. Esto es un gran hallazgo, vamos. Mirad, para que os hagáis la idea, ¿vale? Y... Mirad el tamaño de su cuello, tío. Es impresionante. A mí lo que me llama la atención un montón es el apéndice que tiene en la cabeza que le cuelga. ¿Qué será eso, tío? Pues serán los machos. Lo mismo los machos tienen el apéndice ese en la cabeza. Ya se está viendo mucho más, ¿eh? En el Laguna Negra. Mira, se está viendo muchísimo. Por cierto, señores. Deciros que nosotros no nos vamos a quedar este cuerpo. Se lo va a quedar una persona anónima por motivos de seguridad. Porque ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Tenemos que mirar por nuestra vida y por nuestra integridad. Y no podríamos... No podemos tener este cuerpo porque seguramente iría por nosotros. Así que se lo vamos a dar a una persona anónima. Es increíble, ¿eh, Ramón? De confianza, evidentemente. Es increíble, tío. Yo es que estoy flipando, tío. Es increíble todo esto, tío. Qué pena, tío, que se ha puesto todo blanco, tío. Ahí se le llega, a ver. Ahí se le llega, a ver. Mira, es que ahora... A ver, gira. Un poco. A ver si lo ponemos a trasluz. Te lo voy a coger yo, espera. Dios, cómo se ve ahora. Espera, te voy a poner desde esta posición. Hostia, ahora se ve, tío. Ahora se ve, no veas cómo se ve, guillo. Guau. Ahora se ve. Es que, claro, como le de la sombra no se ve nada. Se ve con el sol, tío. Guau, guau, chaval. Llama a la persona y dile que quedamos... Sí, sí, se lo voy a entregar ya, se lo voy a entregar ya. Ah, por cierto, los móviles, el móvil apágalo para que no nos detecten por GPS por donde vamos. Los móviles a apagarlo. Deciros, señores, que la persona no vive aquí en esta ciudad. Es una persona de fuera. Evidentemente no se lo vamos a entregar a alguien de aquí. Alguien de fuera. Guau. Voy a mirar la zona y si está despejado, te digo, ¿vale? Para que empecemos a bajar. Vale, tío. Pues, señores, vamos a despedir este vídeo de aquí y nos vamos a ir ya mismo del lugar.